Hasta aquí, hablar de teorías parece algo simple, pero estar justo ahí para verlo en acción es algo completamente diferente. ¿Quieres saber lo que unas personas captaron con su teléfono? Estas imágenes te sorprenderán. El puesto número 1 es para un juguete atarrador. Los juguetes son lo más inofensivo del mundo, al menos eso pensarías de cualquier peluche. Pero quizás luego de ver estas imágenes, no vuelvas a abrazarlos de la misma forma o los quites de tu cama cuando vayas a dormir. Recientemente un usuario compartió un video de un cocodrilo de juguete, de esos que son los preferidos de los niños, pero de pronto se vuelve siniestro cuando comienzan a romperlo. Lo que sigue es un universo de terror que jamás pensarías encontrar allí. Unas cuantas cobras venenosas comienzan a aparecer entre medio de la espuma, y unas personas a su alrededor intentan sacarlas usando palos, mientras destrozan poco a poco el pobre cocodrilo infectado. ¿Sacan 3? ¿4? No sé si estoy contando bien, pero al dar la vuelta y terminar de vaciar el relleno, sale una más, y un joven muy valiente la toma del cuello y la coloca en una bolsa junto a sus compañeras de cuarto. El puesto número 2 es para un árbol caminante. Si creías que la naturaleza era maravillosa, este video te va a mostrar que es mucho más que eso. En el año 2009, una youtuber compartió unas imágenes que logró captar con su teléfono celular, y dejó a los usuarios rascándose la cabeza. En un día claro, en la ciudad de Joppa, de Maryland, Estados Unidos, apareció un árbol que comenzó a moverse por sí solo, alejándose del resto de los árboles que lo rodeaban. Pero eso no es todo. Unos momentos después, vuelve al mismo lugar y se vuelca. Sé que estarás pensando que esto es algo sumamente inquietante, y que está claro, no debería existir. ¿Pero acaso existe alguna explicación lógica? Pues no tardaron en aparecer teorías, algunas bastante llamativas, que relacionaban a estos árboles con los ends de la película El Señor de los Anillos, los cuales, lógicamente, tenían la capacidad de caminar. Otros sugirieron que era pie grande arrancando árboles, furioso de que los humanos los sigan buscando. Lamentablemente, las imágenes no dejan en claro qué sucedió, así que en este caso queda en ti decidir qué piensas que está ocurriendo. ¿Tienes alguna explicación más realista? En el puesto número 3 hablaremos de un estabilizador de terremotos. Localizada en la ciudad de Taipei, capital de la isla de Taiwán, al sur de China, la Taipei 101, con sus 508 metros de altura, ostentaba el récord del mundo siendo el rascacielos más alto al menos hasta el año 2010. Pero la zona siempre fue muy propensa a los terremotos y fuertes vientos, por lo que su construcción implicó todo un desafío. Posee grandes megacolumnas como soporte, pero en su interior se incorporó algo totalmente novedoso. Una enorme bola de acero instalada en el piso 92, de 680 toneladas de peso, sujetada por fuertes cables y ocho pistones hidráulicos, es la clave para su estabilidad. Al moverse el edificio en alguna dirección, la bola se mece hacia el lado opuesto, absorbiendo la energía y limitando su movimiento. Hasta aquí, hablar de teorías parece algo simple, pero estar justo ahí para verlo en acción es algo completamente diferente. Hace muy poco se compartió un video de la gigante bola, balanceándose en respuesta a las vibraciones del terremoto de magnitud 6,8 que sacudió Taiwán el pasado 18 de septiembre. Aterrador, ¿no crees? El puesto número 4 es para un objeto extraño captado en el aire. Los ovnis, u objetos voladores no identificados, han sido avistados cientos de veces a lo largo de la historia. Existen muchos testimonios acerca de sus supuestas visitas y teorías que hablan de cómo los observan desde hace años, pero en realidad pocas veces han sido captados en cámara. Sin embargo, la posibilidad de contar con una en tu bolsillo gracias a los teléfonos inteligentes han aumentado las posibilidades de compartir estos encuentros con todo el mundo y al menos intentar averiguar un poco más de qué se tratan. Por ejemplo, ¿esta imagen podría ser la prueba más clara que existe? Fue compartida en línea y tomada desde la ventana de una avioneta mientras volaba a baja altura. Según los informes, son los pilotos los que han registrado más avistamientos de estos objetos, muchas veces acercándose curiosos a los aviones, a veces demasiado, como en este caso. Y hasta la NASA ha intentado explicarlos miles de veces. Pero con tantas falsificaciones, esta tarea parece una misión prácticamente imposible. ¿Crees que se trate de una de ellas? ¿O te parece un caso real? Cuéntame cuál es tu teoría sobre los ovnis en los comentarios. Y además, no olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5, quiero hablarte de una sorprendente decoración de Halloween. Todos sabemos que en algunos países, y especialmente en los Estados Unidos, la celebración de Halloween es una tradición que nadie se perdería. En esta fecha, las personas lucen increíbles atuendos y decoran sus casas de maneras muy originales. Las temáticas son cada vez más variadas, siempre que incluya el terror, claro. Y por eso nada mejor que una ambientación de Stranger Things, una de las series más vistas de los últimos tiempos. Lo cierto es que la idea de una pareja de Chicago superó todas las expectativas. Si viste la serie, sabrás de lo que te hablo, y si aún no la viste, tampoco pasaría desapercibida. A través de TikTok, compartieron las imágenes de su casa al mejor estilo de los años 80, con su toque sobrenatural. Pero lo que más llamó la atención fue el disfraz suspendido en el aire, inspirado por el personaje de Max. Esta escena recrea uno de los momentos más icónicos de la serie, aunque no vamos a hacer spoiler. Alrededor de la casa se alcanzan a ver ramas negras entrelazadas por la fachada, y algunas criaturas pertenecientes al universo de esta popular serie. Y por cierto, el video ya se hizo viral en unos pocos días gracias a su originalidad. ¿Te animarías a crear algo similar? El puesto número 6 es para los mapaches y los contenedores. Estos tiernos roedones se han vuelto una invasión en muchas ciudades, principalmente alrededor de los restos de comida, donde son expertos buceadores. De hecho, en los últimos años, estos bandidos enmascarados parecen haber tomado el control de varias zonas en los Estados Unidos y Canadá. Ya que pueden digerir casi cualquier cosa, suelen buscar dentro de los contenedores de basura, y algunas veces hasta quedan atrapados hasta que alguien se digna a ayudarlos. Eso sí, es mejor no tocarlos, pues podrían asustarse y morder. Además, por lo general hay muchos más que uno. Pero un video se volvió bastante popular por la inusual forma en que aparece un pequeño mapache, luego de que un hombre usara un palo para abrir la puerta del recinto donde estaba atrapado. Claro, como era de esperarse, se volvió parte de algunos memes muy divertidos. ¿Qué piensas que estaría diciendo? Y finalmente, en el puesto número 7 voy a hablarte de una invasión de medusas. En el Golfo de Trieste sucedió una invasión como jamás había sido documentada en Italia. Miles de rizos toma pulmo, unas medusas ligeramente azuladas, aparecieron en la zona del puerto, sorprendiendo a todos los vecinos que no tardaron en registrarlo con sus cámaras. Este ejemplar, que se puede traducir como pulmón de mar, está relativamente presente en estas aguas del mar Adriático, pero nunca en cantidades tan grandes. Los investigadores creen que podría explicarse en parte por un fuerte viento típico de la región, el Bora, que llevaba ya varios días agitando las aguas, llevándolas a la superficie y por último hasta la orilla del puerto. Sin embargo, hay otros expertos, como Valentina Tirelli, una investigadora del Instituto Nacional de Oceanografía de Trieste, que cree que el cambio climático podría ser la principal causa, ya que el calentamiento de los océanos tiene un gran impacto en estos invertebrados. Afortunadamente para los bañistas, estas criaturas solo pueden causar ardor y no son una amenaza, aunque no me imagino quién podría animarse entre tanta cantidad.